Alejandro, como siempre, un gusto volver a estar charlando contigo. Primero, más que nada, conocer de la actualidad de Lockton. Hace un par de meses cumplieron tres años. ¿Y qué tres años, no? Porque arrancaron prácticamente en medio de la pandemia. Sí, señor. Bueno, sí, efectivamente, primero de abril cumplimos los tres años. Y al 30 de abril cerramos el tercer ejercicio completo. Sí, pues Lockton tiene un año fiscal. Como no dependemos, es una sociedad independiente que no cotiza en bolsa. Tiene su cierre de año fiscal. Va desde el primero de mayo al 30 de abril. Así que el 30 de abril cerramos el tercer ejercicio fiscal. Y, bueno, excelentemente bien. Para decirte que en marzo me pidieron que dejara de facturar tanto. A lo cual, obviamente, dije que no. Porque a mí me gusta siempre superar. Pero realmente estamos muy bien. Ya somos una dotación de más de 63 personas. En Argentina, unas 14, 15 en Uruguay. Con planes que siguen siendo de crecimiento. Y, como digo, en todos lados. Mantengo lo que digo que vengo diciendo hace un rato. Estamos un año adelantado a nuestro plan quinquenal. Con lo cual, para fin de este ejercicio, que será el 30 de abril del año que viene. Espero haber logrado lo que estaba proyectado hacerse en 5. ¿Sí? Y que era ambicioso en 5. Siempre, siempre over budget. Ya te conocemos, histórico. ¿Entendió, terminó de entender Lockton lo que es este país tan particular cuando decimos genéricamente que existen los países desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina? Mirá, yo no sé si entendieron. A ver, ellos saben todas las dificultades con las que nos enfrentamos. Leen los diarios, por supuesto. Saben que pasamos por un proceso de un nuevo gobierno. Que estamos en un mundo nuevo para la Argentina. Argentina, que hemos cambiado a las antípodas de lo que era la política anterior. Yo te voy a decir lo que me dijeron hace dos años atrás. La verdad que tanto no entiendo, pero me alegro de que estés vos. Que tenés tantos años de ejercicio y de gimnasia, de enfrentar lo imprevisible, que nos quedamos tranquilos. Y te diría que el nivel de satisfacción es muy alto. Vuelvo a decirte, lo que me dijeron es que la billetera sigue abierta. O sea, si tenés gente, si querés comprar equipos, si querés ver algo para alguna cosa que te pueda interesar, peganos el grito y estamos muy dispuestos a seguir invirtiendo en Argentina. Así que llega el punto donde uno no pregunta si entiende. Lo que pregunta más que nada es si acepta lo que está viendo. Y por ahora aceptan lo que están viendo. Pero bueno, y confiando en un equipo que además el equipo tiene sobradas muestras de profesionalidad, eficiencia, honestidad. La verdad que preguntan, están al tanto de lo que pasa. Se escuchan y preguntan sobre los casos de resonancia. Sí, hasta incluso le fueron a golpear la puerta a una empresa de tres años sin casi ningún involucramiento con cuentas del Estado. Y un día les estaban golpeando la puerta como a los grandes brokers en general. Sí, sí, nos vinieron a ver y yo siempre cuento lo mismo. O sea, nos vinieron a ver, tuve que mostrar lo que no tenemos. O sea, por una cuestión, y como digo yo, no es casualidad, es causalidad. Nosotros no trabajamos con entidades del gobierno en absoluto y con lo que son empresas del Estado, empresas, sociedades anónimas, bajo un estricto modelo de transparencia y licitación, supervisadas directamente por mí. Y siempre y cuando nos den la tranquilidad de que es totalmente transparente, objetivo y profesional. Si no, no lo necesito para que nos vaya bien. O sea, y esto ha sido consistente con toda mi vida. Fernando, nos conocemos desde que vos también eras parte del Estado. ¿Vos te acordás de esto? En el índice. Sí, y vos sabés cómo operaba yo en aquella época. Así que siempre fue igual. No he cambiado nada y no tenemos. La verdad que no tenemos. Fue una visita, como digo yo, muy corta y muy cortés. Y me consta que no tenemos ninguna involucración y que ya tampoco el juzgado está más que satisfecho con lo que le dijimos. Hablaste por ahí, contaste obviamente, de lo que es la situación actual, en cambio de gobierno y política muy fuerte. El tema es cómo lo estás viendo desde el mercado, cómo lo estás viendo desde el cliente en una situación económica de fuerte recesión. Mirá, a ver, yo siempre digo, primero que nosotros tenemos un espectro de clientes que es un poco distinto. Nosotros apuntamos al mundo más corporativo. No tenemos los mismos sufrimientos que tiene el productor más chico, el productor de personas individuales, que es muy meritorio todo lo que tienen que hacer porque enfrentan más que nada a la gente que tiene efectivamente sus limitaciones, porque en un momento de recesión se corta de alguna forma, se corta todo tipo de consumo. A ver, pero también siempre hay que tener en cuenta que el mercado seguro, como digo yo, es anticíclico. La alternativa a no tener una cobertura bien hecha es tener un crédito puente si te pasa algo. Y como no hay crédito, y el crédito es carísimo, conviene siempre tener seguro. Lo que sí se hace, se reduce el espectro de la cobertura. Se compra menos calidad o menos cantidad de seguros. Se toman franquicias más altas. Y eso baja, obviamente, la prima y por eso también el rendimiento cuenta por cuenta. En el caso de los clientes más corporales, no te digo estén felices porque ven que los costos aumentan, porque aumentan las sumas aseguradas por inflación. Hay que ajustarlas incluso en dólares porque al tener un desfasaje la inflación, como dicen, sube por el ascensor y el dólar por la escalera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que verificar y chequear que los valores en dólares no se queden atrás. Entonces, la realidad es que sufren mucho, pero el seguro es inevitable. Ninguna empresa seria puede operar sin seguro. Toman más riesgo, pero no operan sin seguro. Y hablando de mercado, también algo que supiste ver, lo recuerdo porque lo mencionaste en el seminario de reaseguros el año pasado, que frente a esta situación que se daba con los reaseguradores, iba a aparecer más coaseguro y particularmente de distintas compañías más de tipo mediano con las que hemos hablado en los últimos meses, todas nos fueron referenciando el tema de empezar a participar en coberturas de todo riesgo operativo, que no lo hacían, con pequeñas participaciones, pero obviamente como forma de solucionar ese tema. Efectivamente, a ver, es lo lógico. A ver, lo que pasó el año pasado, que fue un desastre el tema de pagos de reaseguros y que obviamente tiene sus coletazos también hoy día, ¿no? Lo que generó es la necesidad de exprimir al máximo la capacidad local, estirar todo lo más posible los contratos. Ahora estamos cerca de las renovaciones anuales de los contratos de reaseguros. Vamos a ver qué termina siendo. Me imagino que con la situación un poco más regularizada de los pagos, y digo un poco más porque tampoco está del todo regularizado, supongo que lo que las compañías van a ver la oportunidad de tener más en un sistema de contratos, porque el contrato tiene una ventaja que el contrato casi siempre se paga mensualmente y en cuotas. Entonces se van cerrando las operaciones y entonces funciona casi como si fuera un devengado en lugar de un percibido, ¿no? Pero por cómo funciona el sistema de cuenta corriente más que cómo funciona el seguro o el reaseguro. Ahora, la realidad es que se tiene que aprovechar más la capacidad local porque en cuanto uno sale a buscar reaseguro para los grandes cuentas, ahí vuelve a encontrarse con toda la parafernalia de cómo opera cada aseguradora, cómo aplica el impuesto país, que es absolutamente distorsivo, cómo traslada el dinero afuera, si lo hace por contado con liqui, si lo hace por mulk, si lo hace en cuotas, si lo hace Lamsam, si lo hace por devengado, por percibido, con todas las interpretaciones y no hay dos compañías que tengan el mismo formato financiero. Que además choca con otro problema que es que los clientes también tienen su formato financiero y hay clientes que no operan por mulk y clientes que sí operan por mulk y si operan por mulk no pueden operar por contado con liqui. Entonces acá se termina generando una disyuntiva entre cuatro players. El asegurado, la compañía, el banco de la compañía y el reasegurador. Entonces cada uno tiene su pequeña fórmula y tenés que terminar haciendo magia para poder colocar un riesgo en el reaseguro y saber y darle alguna garantía al reasegurador que le van a pagar. Dentro de lo que es trabajar con un cliente corporativo, grandes cuentas, grandes flotas, creo que seguramente ha sido una preocupación dar algún tipo de solución a esto que hoy tenemos ahí en ebullición que es el tema de la restricción en el servicio de grúas y remolques. ¿Han estado viendo el tema? ¿Han empezado a plantear alguna solución más allá de la incertidumbre que todavía hay al respecto? Sí, sí. Nosotros teníamos, te diría que hasta hace unos minutos atrás, teníamos planteado qué íbamos a hacer. En primer lugar, a ver, esto cambió por información que está circulando, donde aparentemente o se estirarían los plazos o algún tipo de modificación al plazo terminante que existía de tener que empezar a operar 15 días de anticipación y esto el primero de julio, o sea, jueves, viernes de la semana que viene, esto medio como que había que tomar la decisión. Nosotros teníamos tomado una decisión y era, no quiero decir un wait and see, era acompañar a nuestro cliente aún así, aún si tuvieramos que tomarlo a costa propia, pero darle la continuidad, elegimos un prestador de servicios que, como se llama, que nos acompañe, ya casi lo tenemos definido, a lo sumo tendremos dos, como para tener un matiz por alguna diferencia de servicio, ya sea geográfica o de estilo, pero lo que estábamos pensando era directamente avisarles a nuestros clientes que por los próximos tres meses hasta ver cómo se asentaba el mercado, nos íbamos a hacer cargo nosotros de garantizarle el servicio de grúa. Esto era, a ver, no porque fuera definitivo ni nada, la realidad es que todo empieza a definirse sobre el día después, qué va a pasar. Por ahora lo que queríamos era tranquilizar a los clientes que no empiecen a hacer un montón de preguntas que no podríamos responder a partir del jueves, viernes, que es de la semana que viene, porque no las podríamos responder. Segundo, lo que hay que ver es cuál es la verdadera tasa de uso. Queríamos hacer una encuesta a los clientes de, a ver, a mi clientela, qué interés y qué preferencia tienen respecto a esto. Alternativas, puede haber un millón, vamos a ver cómo se desarrolla el mercado de grúa, porque hoy cada prestador de grúa puede tener su realidad y su ventaja. Privados que tienen una grúa y hoy a lo mejor se sientan a simplemente esperar que los llamen y cobran efectivo, algo que de otra manera cobraban a 30 días a una tasa seguramente menor y en blanco. Emitiendo facturas. Sí, sí, sí. Lo conozco el tema. Por eso. Y ahora quizás te dicen, mirá, si querés factura te sale tanto y sin factura te sale tanto. Como pasan tantas actividades en Argentina, no estoy de ninguna manera acusando a la gente de la grúa de hacer algo que no hacen muchos otros. Como cualquier negocio, lo primero que te pregunten si querés factura. ¿Sí? Y cuando decís no me hace falta dicen, bueno, te puedo dar un 10% de descuento. A ver, esto pasa en un montón de actividades, ¿por qué no iba a pasar en este mercado? A ver, yo lo que creo que esta medida es una medida un tanto intempestiva, no sé si estuvo del todo coordinada, no creo que se haya hecho la consulta a los asegurados, ¿sí? Una buena encuesta de satisfacción de clientes porque una cosa es que se quejen de que el servicio de grúa les llega tarde. A ver, a nadie le gusta estar esperando dos horas al costado de la ruta, pero si estás en la ruta del desierto, ¿qué esperan? ¿Que haya una grúa siguiéndolo? A ver, esto son cosas que pasan. No hay grúas, ha bajado desde hace años la inversión en grúas, un poco las empresas que realmente tienen grúas, pero medio se había convertido en algo natural de tenerlo con la compañía. No estoy criticando la norma, lo que digo simplemente es que se hicieron todos los análisis que había que hacer o se escuchó solamente el batir de un parche y no a toda la banda, por decirte alguna cosa. Entonces, a mí me parece que es una medida que puede tener connotaciones incluso legales muy importantes, porque no nos olvidemos que la función de la superintendencia de seguro es defender los intereses de los asegurados. Mi pregunta es, y capaz que sí, no digo que no, pero tuvieron eso en cuenta cuando analizaron la situación, ¿qué asegurados están defendiendo? Coincido y creo que vamos a tener más noticias, así que tenemos mucho material para seguir charlando, vos sos un especialista en todo el tema cambio climático, venís trabajando en eso, te lo dejo para una próxima charla, Ale. Bueno, pero lo que quieras, sí, estamos avanzando mucho con eso, mucho. Dale, tema de próxima nota, te agradezco por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente un gran abrazo Fernando y saludos a todos los oyentes.